Mister Polímero, televisión. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y miren nada más, promoción a TV, bateando por Monterrey. Mister Polímero, como siempre, bateando en los mejores lugares. Y hoy estoy en Mañaneros, en Palmes y Almuerzos. Sí, señor, donde se almuerza con ganas. Y donde su servidor ya vino el otro día a batear. Y quedé encantado. Y miren nada más, nada más, aquí estoy con la propietaria, la esposa, la pareja hermosa. Aquí en Mañaneros, en Palmes y Almuerzos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Oye, gracias por recibirme otra vez. El otro día estuve contigo desayunando, te sentaste conmigo, almorcé riquísimo. Y hoy quería conocer a Josué, a tu marido. Porque quedé encantado de verdad con este negocio que está riquísimo. Muchas gracias, gracias por la visita. Oye, platícale a toda la gente que me sigue, los horarios, el lugar, la dirección, para que vayan viniendo. Ahorita estamos abiertos hasta la una y media, ¿verdad? Sí, nuestro horario es de martes a domingo, de ocho a una y media. Ándele, para que vaya tomando nota. Oye, aquí se almuerza bien rico, la dirección, la dirección. Es José María Morelos, entre Zona Norte y Aquiles Zerdán, en el centro de San Nicolás de los Garza. Ándele, usted viene acá por universidad, va a ver la móvil, ¿verdad? La gasolinera da vueltas y ahora sigue como que no. Y luego a la derecha. Ándele, llega aquí al mero lugar de los empalmes. Platícame, ¿cuánto tiene este negocio? Ahorita tenemos un año, diez meses. Apenas vivido con un éxito tremendo, ¿eh? Sí, este febrero cumplimos dos años. ¿Y cómo se les ocurrió la onda de los empalmes? ¿Por qué empalmes? Porque nos gustan mucho los empalmes. Y yo soy de Salinas y ahí son los empalmes. Ahora sí que ahí vienen los mero empalmes. Déjame pasar para que vayan viendo lo que están cocinando y platicar con José, que ahora sí que es el mero. Vieron nuestras páginas. Ándale, por favor. En Facebook, como pueden ver, estamos como Mañaneros y Empalmes. Y en Instagram y Twitter estamos como arroba, tacos y empalmes. Ándele, para que por favor le dé me gusta. Como que ya le puse arroba ahí en la descripción para que nomás le pique y se vaya directo a la página. Déjame pasar allá donde está ahora sí que trabajando José a todo lo que da. Sí, gracias. Ándele. Entonces ya ve, mire qué bonito, qué bonito lugar. De veras, se lo recomiendo. Está padrísimo. Está increíble. Y mire, acá vamos a mover la cámara un poquito para que vea. Ahora sí que cómo están trabajando sin red protectora. Ahora voy. Mira nada más. Qué rico el asunto. Y voy a mover un poquito la toma para poder subir con mi amigo, mi compadrito Josué, para que me platique. Ahora sí que cómo está la machaca, cómo está la onda. La verdad le recomiendo que venga a este lugar. Ya sabe que Mr. Polímero batea en los mejores lugares. Le mando un saludo a mi compadre Miguel Charles, que no alcanzó a llegar por un compromiso. Mira, compadrito, ¿eh? Lo que te estás perdiendo. Increíble. Delicioso. Y me voy a meter hasta la cocina como normalmente lo hago. Ahí está la toma. Mírenlo trabajar. Y vamos ahora sí que, pues, a molestar, porque, pues, están trabajando y uno anda nada más bateando. Es que me voy ya con mi compadre Josué, si me permite. Ahora voy. Y mire, ya estoy aquí en donde se está haciendo toda la machaca. Y aquí vamos a molestar a mi compadre José. José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me llamo Josué. ¿Josué? ¿Qué dije? José. José, fíjate. Bueno, Josué, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien. ¿Tú cómo te llamas? Heriberto, Mr. Polímero, para servirte, compadre. Mr. Polímero, así me puedes decir. Oíme como tú quieras. Beto, Betito, Heriberto. Ahora voy. Por rápido, Beto. Compadre, andas bien apurado. Yo estoy molestando. Pero la verdad, quiero que la gente vea la machaca que se está haciendo aquí. No hay ninguna molestia, mi querido Beto. Para eso estamos. Oye, compadrito, platícame. ¿Cómo empezó la idea? ¿Cómo está la onda? Mira, la verdad es que yo soy bien tragón. Y creo que se nota. Y como le dije a Alma Blanco, soy un comedor de tacos profesional. Ahora voy. Ya somos dos. Bueno, y en base a eso, yo siempre comía tacos en la calle. Siempre, siempre. Desde los 17 años como tacos en la calle. Desde que descubrí que no tienes que desayunar con tu mamá. Ahora voy. Gran descubrimiento, compadre. Sí. Y este, entonces. De ahí la idea, compadre. Sí, fíjate que en muchos lugares sentía, siempre estaba yo. Me dedico a la cocina desde hace más de 20 años. Ok. Tengo otros restaurantes en Monclova, Coahuila. Ándale. Para que vean, mira, está ocupadísimo mi compadre. Aquí está llenísimo de gente. Pasilla. Pasilla. Este, entonces. Decidí que debíamos de darle al cliente lo que a mí me gustaría que me diera. Eso es algo que es muy padre, compadre. Yo también lo manejo en mi negocio de la misma forma. Y me, y me hice a, a la idea de hacer una, unos tacos con tortillas recién hechas. Ahora, me pones dos y nueve. Once. Sí. Ahí voy. No, compadre, tú estás trabajando. Yo nada más aquí estoy contigo y yo te agradezco muchísimo. De verdad es que en una hora tan ocupada recibas a Mr. Polímero. De verdad es un honor estar aquí contigo. Yo ya, el otro día vine, tú no estabas. Desayuné, me atendí a tu esposa de maravilla. Comí riquísimo, de verdad. Y es las cosas que me gusta a mí, recomendar lo rico, ¿no? Para que la gente sepa que lo que recomendamos es algo bien hecho. Mira, tratamos de, de, de trabajar con, con los principios de calidad. Todos nuestros insumos son regionales. De hecho, este, los empalmes me los hace Esther, para que vayan con Esther, en Salinas Victoria. Andele. Ella me los maquila bajo la receta de nosotros, pero ella me hace, nos hace favor. Y yo estoy muy agradecido con ella porque fue la persona que confió en nosotros. Porque hizo los empalmes de una manera que para mí me facilitara el trabajo aquí. Y, pues, la verdad, la gente se ha, le ha gustado mucho. Excelente, compadre. De verdad, la verdad, está riquísimo. Esos huevitos que pones así encima, se ve padrísimo. Y el por qué hacer esto, fíjate que Daniela, mi esposa, es de Salinas Victoria. Yo soy de, yo soy, la verdad, yo soy chilango, nomás no digan muy fuerte porque me, me apedrea aquí la raza. A mí nos queremos mucho. Pero me crié en Monclova, Coahuila, toda la vida. Y siempre tuve negocios aquí, en Monterrey. Entonces, yo no conocía los empalmes hasta que conocí a Daniela. No, no, no. No, no, la verdad, no sabía qué era un empalme. Estamos con tres, tres y tres, ¿verdad? Ahí voy, Pepe. No, hombre, qué bárbaro. Imagínese la plancha, el calor que tiene. Pero mire, estamos trabajando, dijo, estamos arando, dijo la mosca. Ahora voy, yo aquí nomás estoy molestando. Pero mire, la cosa es que tenemos que venir en el horario donde está usted viendo cómo está la machaca. Si vengo y me siento con mi compadre a la una, pues no. Es la hora, la hora bonita, la hora sabrosa. O sea, ya no vas a encontrar de nada. Es lo que te digo. Entonces, hay que venir en la mera hora, compadre, porque aquí vuelan las cosas. Le digo a la raza que somos mañaneros y que lo deletreen. Mañaneros, no me vengan aquí a las dos de la tarde que quieren barbacoa. Ahora voy, pues no, por favor. Ahora, ¿de qué tenemos los empalmes, compadre? Mira, esos son, mira. A ver, yo acá lo leo en lo que tú trabajas. Tenemos barbacoa, carne asada, guau con tocino, jalapeño, rellenos de cebrada, chicharrón prensado, champiñones, milanesa, papas con chorizo, tripita, picadillo, rajas con queso, chicharrón verde, carnitas verdes. Soy un extenso de veras. Chicharrón relleno lo tenemos aquí vacío y lo rellenas del guiso que tú quieras. ¡Cara, voy! O sea, hasta eso, fíjense, nada más ni en la casa, compadre. Fíjate que yo soy fan de los chiles rellenos. Y a cada lugar que llegaba, tenían 40 guisos y les decía, ¿de qué tienen los jalapeños? Y solamente hacen de picadillo. Así es. Y de que... Yo creo que es un anclaje de las mamás, porque las mamás flojas nomás de eso nos hacían. Así es, es correcto, compadre. No hay variedad. Entonces tú aquí te das el lujo de pedir lo que tú quieras. De lo que lo quieras, rellenos. Fíjense, nada más, ahora sí que ni en mi casa. Bueno, en mi casa nunca me han hecho, compadre, pero mami sí es cierto. Así son las mamás, pero aquí... De picadillo y de... ¿Y de qué es eso? ¿Qué es lo que más ordenan, compadre, aquí contigo? Fíjate que la especialidad es esta. Los almuerzos especiales. Yo llegué... Te platicaba que cuando conocí a Daniela, fuimos a casa de su abuela, ahí en Salinas, y me ofrecieron unos empalmes. Pero pues la verdad yo soy muy tragón. Entonces me ofrecieron los empalmes y vi que eran dos tortillas, las vi muy solas, muy escuetas. Y me llevé un chicharón de la Ramos. Disculpa por el comercial. Pero me llevé un chicharón de la Ramos, lo hice en salsa y rellené mi empalme. Y aún así lo veía muy jodido. Entonces dije, podemos echarle unos huevos estrellados arriba. Ay, señor de mi vida. Ahí se ve cómo come mi compadre, la verdad. Sabe comer y sabe ofrecer lo que come mi compadre aquí. Si no come rico no es feliz, compadre. Acuérdate de eso. Hay que comer rico para ser feliz. Si no comes rico, no es feliz. Claro, pues tienes toda la razón. Y la verdad, mientras pueda y mientras pueda hacerlo, hágalo. Porque la verdad, el otro día platicábamos en uno de nuestros programas. La salud es bien importante. Usted está muy bien. Como Mr. Polímero, como aquí mi compadre. Véngase a comer de Pocama. Véngase a comer con ganas. Ahora veo muchas salsas, muchos frijolitos por acá, compadre. Tenemos tres salsas, viejo. Los fines de semana tenemos tres salsas. Que es esta de chorizo, que se hace con chorizo de Monclova. Ay, papá, ¿dónde estoy? Imagínese, tres salsitas a escoger. Lo que estoy preparando aquí es un almuerzo que se llama home run. Porque lleva tres empalmas, tres salsas, tres guisos y cien gramos de tocino. Ay, señora, a mí el tocino me mata, compadre. Qué bárbaro, qué chulada. ¿Cómo ves? Todo fue idea tuya, o sea, lo que te gusta comer aquí está. Así de fácil, ¿no? No te digo que soy un dragón profesional. O sea, no hay mucho pierde, no hay mucha ciencia, no hay mucha receta. Simplemente mi compadre lo que come es lo que ofrece. Y yo lo preparo. Además. No, pues compadre, José, te agradezco de veras un chorro que me recibas hasta la cocina. En una hora que está muy complicada, que gracias a Dios, bendito Dios, fíjate. En casi dos años de operaciones, tener un éxito de estos, pues la comida es lo que lo avala, ¿no? Así es, yo creo que aquí somos un equipo de trabajo. Yo agradezco a todo mi equipo de trabajo porque... La verdad, el aguantarme, porque soy muy perfeccionista. Me gustan las cosas. Es sin salsa esto. Que es algo que yo he visto en lo que he recorrido y además en mi negocio igual. Ser perfeccionista, compadre, es difícil para que la gente te aguante, pero es lo que hace el éxito. Pero mira, este equipo que hemos conformado, este... Ya está caladito. Alejandra, que es cocinera, graduada. Alma, que es nuestra pionera. Empezó con nosotros, con Daniela y yo. Éramos solos, Daniela y yo y Alma. Los tres contra el mundo. Ella es la que se levanta temprano con nosotros y nos hace las tortillas de harina y de maíz. Ay, señor. Ya sé quién es la abuela. La harina la traemos de Monclova a Coahuila. Es harina lista. Es solamente de allá. Directo yo creo... Este es el home run. Ándale. Ponlo ahí. Ahí sacamos la abuela de cuadro, compadre. Sí, ya, güero. Ahora voy. Sí, ya, güero. Ay, papá. Pues fíjate, qué interesante además que traes muchas cosas. O sea, no todo es de aquí. Lo estás traiendo. Buscas lo mejor y lo traes. Claro, lo mejor. Digo, los empalmes nos los hacen en Salinas Victoria, que es el lugar en donde... Digo, mucha gente podrá adjudicarse la creación de los empalmes, pero los mejores empalmes que yo los he probado, y lo digo porque yo los he comido, no. A lo mejor hay otros gustos. Pero a mí los gustos dicen que se rompen géneros, compadre. Son los colores, dicen, ¿verdad? Por eso hay muchos colores. Pero bueno, mira, yo ya los probé y puedo decir que al menos a mí me encantaron. Comí muy bien y la atención te voy a decir que es muy buena, ¿eh? Sí, mira, mi hija es... ella es nuestra public relacionista. Ahora voy, pues qué bueno, compadre. Un negocio familiar donde están los dueños al tanto y donde están sirviendo los que... Compadre, te dejo, de verdad, me siento mal de estarte aquí contigo, de veras, de veras. No, sí, pues yo también tengo un negocio. Ya estamos saliendo. Ándele, pues ya estamos en las últimas de este momento, porque llega la gente de repente. Sí, me hace ahorita el que se levanta tarde. Yo recomiendo que los fines de semana nos visiten antes de las 10 de la mañana para poderlos atender como se merecen. Ya después de las 10, la verdad, y quiero recalcar esto, a veces a la gente se le olvida que somos comida urbana. Estamos en la calle. Tal vez el ambiente, lo que generamos aquí, hace que al frente se le olvida que estamos en la calle. Fíjate que es algo que yo le comentaba la vez pasada que estuve aquí desayunando. La verdad, compadre, es cierto. O sea, le han metido mucho cariño. Y te voy a decir la verdad, yo el día que vine, la primera vez, iba para otro lugar y me regresé nada más porque me gustó el lugar. Y luego me enamoré de lo que hace. Qué bueno, este, y quiero presumirte nuestro... Nuestro mural, sigan a Paco Art, él es Paco Reyes, es un artista urbano. Él trabaja para Heineken, para Nike, para Adidas. Este, la verdad, es muy cotizado Paco Reyes. Lo pueden encontrar en Facebook y en sus redes sociales, es Paco Art. Él es cliente, él estuvo aquí con nosotros y la verdad, cuando me dijo que quería hacer algo para nosotros, yo me asusté por los costos. Claro. Y me dijo, no, nada más, este, dame la oportunidad de ser parte de... Y él nos diseñó este mural, que si tú lo ves es este, es este negro, es el huevo estrellado, dos empalmes volando. Y de ahí tomamos nuestro logotipo y cambiamos nuestra imagen a través... Fue justo cuando vine, cuando estaban casi terminando y que por eso me tardé en venir con ustedes porque quería que ya estuviera terminando. Que estuviera la imagen, sí, fíjate que Paco... Qué bonito llevarse eso del corazón, gente que se una de esa forma, ¿no? Yo, yo apreciamos aquí mucho a Paco, es una, es parte de Mañaneros, igual como lo es Alma Blanco, que fue la primera persona que vino y nos hizo favor de subirnos a su blog. Yo la verdad, este, en aquella ocasión, la, cuando me habló Alma y lo hizo a través de Instagram, porque pues ella es bloguera, es, ellos están en su día al día, son las redes. Claro. Y nos contactó a través de Instagram y nos pidió el favor que si podía venir. Y le dije, claro Alma, pues, os digo, yo no sabía ni quién era, no estoy tan al tanto de las redes de esa edad. Uno ya en la edad, se va perdiendo su red, ¿no? Así es. Entonces, llegó, hizo el video, yo soy publicacionista, soy graduado en Mercadotecnia, entonces trabajamos ahí juntos, hicimos algo, le gustó el concepto, y trabajamos en su video. Y fíjate que nos ha ido muy, muy bien. Nosotros teníamos gente los fines de semana, y gracias a Alma, y yo se lo agradezco públicamente, y a los cuatro vientos, que a raíz de este trabajo de Alma, ella creció enormemente, profesionalmente, pone el video este que ella subió a las redes. Y nosotros tenemos lleno de martes a domingo. Excelente, pues, qué padre, qué buena historia, qué bonito, y gracias de verdad por recibirme, de verdad te agradezco mucho, compadre. Justo en el momento llegué, en el momento indicado, para que la gente vea ahora sí cómo estás trabajando, cómo estás picando piedra. No hay de otra, compadre, no hay nada, no hay de otra, en esta vida no hay reversa como las motocicletas y los aviones. Ahora voy, compadre, yo te agradezco mucho, algo que quieras agregar. No, no, compadre, que nos visiten, estamos a la orden, un equipo de trabajo está al pendiente, yo agradezco siempre al equipo que me acompaña, que es mi esposa, mi hija, Alejandra, Alma, Juan, Juan también nos ayuda mucho, él es el novio de mi hija, está al pendiente también del negocio, y siempre es, nuestro eslogan es, son las tres S, servicio, sabor y sonrisas. ¡Ahora voy! Vaya que sí, compadre, de veras, muchas gracias, qué padre que me recibas hasta la cocina, ahora sí que hasta la cocina, compadre, y yo te agradezco mucho que sin conocernos me recibieras, tuve la oportunidad de conocer a tu esposa la vez pasada y me trataron de veras, de una manera excelente. Sí, este... ¿Las tres S sí funcionan? Claro, sí, 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 son las tres S de nosotros, sabor, servicio y sonrisas. Compadre, que ellos te bendigan, que el negocio siga creciendo. No, 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 la verdad, este, no me puedo quejar, dijo aquel, pero qué bueno conocerte y considérame tu amigo. No, hombre, aquí estamos a la orden, mi querido. Ahora voy, pues déjame le sigo, vamos a dejar aquí a mi amigo trabajar, porque oiga, lo puse en apuro, ya vio como, ya vio como está aquí de lleno, vamos a ver si hay algún comentario por acá, déjeme ver, Sergio dice, puro vas de aluminio, Fernando Bobea, mi hermano, mira dónde andamos, a morir aquí dándole, muy rico, bueno, pues este, agradezco mucho a todos los que se conectaron, por favor, como dice tía Lichita, darle, me gusta y compartir y ya saben, aquí estamos, dijo aquel, la mosca otra vez arando, aquí están a la orden, déjame le muestro rápidamente el muro, el mural, que decían, ahora voy, déjame nomás le muestro el mural, mira, que decían, Monsalita, que Josué, nos decía, mire qué bonito, de veras, este, y esto lo puede ver aquí, como bien dicen, mire, comida urbana 100%, ahí está, mire, todo lo que, lo que tenemos aquí en, en mañaneros, en palmes y almuerzos, mi Sergio Guajardo, tienes que venirte a, a batear, se me hace que tú también eres, vas de aluminio, pues bueno, agradezco mucho, déjeme ver que voy a pedir de, ahorita, pedí unos huevitos para, para almorzar rico aquí con mis amigos, de en palmes, mañaneros, y más. Soy Eliberto San Miguel, Mr. Polímero, agradezco enormemente, este ratito que pasó conmigo, y por supuesto que Dios, que Dios lo bendiga, hasta la próxima, ahora voy. Mr. Polímero, Televisión.